¿Qué ha sido el cine específicamente en este país para que el público vaya conociendo las películas y cuál es el potencial que tiene el país a nivel cinematográfico? Claro que sí. Pues les comento que, como lo dije, Israel es un país muy joven, apenas tiene 71 años fundado, aunque toda la herencia cultural judía, de todos los siglos de presencia judía, es lo que también ha influenciado muchísimo. Cuando se crea el Estado de Israel, realmente no hay mucho potencial económico, se reciben muchísimos inmigrantes de todos los países, por lo tanto, la industria del cine se mantiene muy pequeña, realmente a nivel de, pues digamos, de lo que el gobierno quería que el público en Israel supiera, y no hay un brinco, digamos, hacia la escena internacional. Poco a poco, la verdad, el potencial económico de Israel va creciendo, el capital humano de Israel es muy importante, ese capital humano que se nutre de las 70, de más o menos 70 comunidades que llegan como inmigrantes a Israel de todo el mundo, aportan muchísimo a la cultura y entonces se da mucho más la creación a nivel de arte y de cultura y desde luego de apoyos económicos del gobierno. Y digamos que es en las últimas, diría yo, 20 años, donde el cine israelí se ha proyectado mucho más a nivel internacional, participando mucho más en festivales y también teniendo, digamos, apoyos económicos para poder hacer películas a nivel comercial. Y ahora, creo que en los últimos 10 años, como lo dije, también hay una proyección internacional mucho más grande, hay una participación mucho más en los festivales de todo el mundo, hay una participación en los Óscares, también como película extranjera, hay nominaciones y eso ha permitido, la verdad, que el interés, digamos, del Festival de Cine de Monterrey, que se acercó a nosotros para poder traer una muestra representativa de lo que es el festival, de lo que es el cine israelí al festival. Ya hemos participado en otras, en otros festivales, también fuimos país invitado en el Festival de Cine de Guadalajara hace varios años. Excelente, pues muchas gracias, ya queremos ver las películas y les voy a platicar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y los esperamos en Monterrey. Gracias. Muchas gracias. Gracias.